¡Suscríbete al canal! Ah, ya se equivoco. Jejosa. Entonces al otro no le gusta que los tele. Es signo que más le gusta su libertad. Lo conozco el segundo signo, le trae a la ciencia a ella. Me encanta que le haga masajes. Le gusta la fiesta de Donna. Se puede negociarte, humanitario, ruido de motos, familia de libra. Leo... ¿Que no es Tarif? Ah, a la vez a ver se comprende. Con el socio es otra traición. Con el socio es otra traición. ¿Qué suena la chica que le interesa? que sean negros ¿qué es esta? Julio Carranza ¿qué es esta? los hermanos los hermanos los hermanos cartagena también es muy senor tiene que tratarla con mucho cariño porque es muy sentimental también le gusta porque también es buena ama de Cato ¿qué es? le gusta la música la música del país ¿es que si no estaba llorando? no, pero en fin si no, usted es buen negociante buen negociante y le gusta cocinar y comer bien ¿se creen que va a dominar a la enamorada? tiene que usar pachuli ¿se más va o que el agua se le quema? es romántico regalarle gongonos ¿qué es? se domina el gongono de gongono el gongono de 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 gong Esta es una película prohibida. ¡Prueba porro! Es una película prohibida. Son constantes y destruidos. Siempre tiene un mamá y baja. Siempre me iba a tener la producción que tiene. La mujer que más se mató a la área es la mujer del gémico. El gémico y el gémico. El gémico y el gémico la hace a dominar al topo. ¡Uy qué rico! También es nuevo acuario y sagitario. Con acuario tiene lo mismo gusto casi. La gémica y el gémico es una domina. La gente con una gémica y el gémico va a salir como la trae. Después te gusta cocinar. Ah, eso es lo que defiende a los amigos. Los tifoncitos que recurren a él. ¡Se me quemen arroz! Me gusta cocinar. ¡No! No me gusta los tragos baratos, los tragos tifos. Me gusta cocinar. Me gusta los mariscos. Me gusta los mariscos, los chifas. ¿El chifón? Tu parte erótica. La parte erótica loca. No, no, no. No, no, no. Me gusta la bulla, me gusta la tarjeta. No, no, no. Se equivoca. Yo estoy más enfermo, por este caso. Cuando va a una fiesta, sí le gusta la música. No, no, no. Lo recomiendo gémico abierto. Ya. Lo recomiendo gémico de g méxico. ¿Qué sigue usted amigo? ¿Qué sigue usted amigo? La hija paternal, trabajador. No le gusta que le den consejos. A él le gusta dar consejos. Son paternales, pueden criar a los otros chicos, pueden criar a Patricio, porque tienen compasión con los niños. Paternal. El pedófilo Tiene que saber cocinar porque le gusta pasar bien Le gusta la música, el baile O la pedótica de espalda Pero no lo deje salir a la calle cuando toma psicopita Es agarra Porque se domina por los psicos Porque se domina por los psicos Pero el pedófilo Se domina por la chica caerón Ah ya Trabajador Su pareja ideal es acuario Capitario Diga Es hogareño Entre hogareño y liberal Eso es la balanza El paternal le gusta También le gusta viajar porque a mi tiene hogareño Estudioso Paternal Me encantan los animales Osea Osea que Osea que es coquílico Capitario Siempre buscan al desportio En el matrimonio Pero con acuario y chacitario Que es importante Es cotidiencia rosa Pero buena marcar Acuario Acuario físicamente atractivo Me gusta que la haga mascar Acuario Me gusta que la haga mascar Son compatibles Me gusta la mujer escaderona Como no es acuario ¿Qué? ¿Qué? Aquí mi buen negociante Muy activo sexualmente Es cotidio Es cotidio Es cotidio Es cotidio Si Tiene que saber cocinar Porque le gusta comer bien La Tauro se enamora mucho La Tauro Libra Tauro Aries Es cotidio Es una reactiva que le interesa ¿Qué va a hacer? La de Cundio Le atrae usted Le atrae usted mucho Pero es bien sentimental Tiene que tratarla con cariño ¿Qué tiene su compañera usted? No se lo vamos a dejar A ver Que es un tema Ah Piense con acuerdos también Se comprende Pero muy sentimental Tiene que tratarla con mucho cariño Porque es muy sensible A los sentimientos Si Hay que hacerle masaje a los pijajos Que aprecio Que es un tema 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 Como si no puede ser Lo más Que es un tema Que es un tema Que es un tema De San Antonio Lo más fino de El Gravio De San Antonio No es romántico El Pacino de Pachuli A todo esto ¿Qué es un tema? Leo 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 ¿Siempre? Sí, de enero Sí, de enero Capricornio Romántico Esa es la clase de hombre Que le usa piropo a la mujer Sí Son sensibles A los sentimientos Tiene un imán se comprende bien con los niños, buen negociante, romántico, y le gusta a sus compañeras de vista moderna, la moda, un buen negociante, tiene muchos amigos que lo buscan, y romántico, con tímulos y sentimientos, con Virgo y Tauro, muy bien, dice, la pizca se enamora con usted, ¿qué? Con Tauro, con mi... Mi gracia es Acuario, tengo... Acuario, ah, cuidado, Acuario, está bien, bueno, tiene... Quiere controlar su sentimiento, usted, justo con Acuario usted, puede estar bien, puede estar feliz, pero tiene que ser más fuerte, la pone un pie, lo que pasa es que se vacila, haciéndole celar a usted, dándole celtero, pero en el fondo ya no le va a sacar a usted, es bien, sino que es así, a ella le gusta que la cele mucho, cuando la cele mucho, la hace creer que es coqueta, pero no es... Ella, si tiene la cámara, bueno, quito, haga el masaje, come la ropa de boca, Yo te llevo a comer chocho, y todo eso, claro, ¿qué es? ¡Chocho! Y es la de viaje a pasear, eso le encanta, la cosa, su debilidad, Llévala a la pachamanca santularia, a la piscina, sí, de vez en cuando, pero no al pujillo, guanchoco, porque iba a poder muchas gringas, ahí, ya ponerte el horno. Le recomiendo, pues, el de la guacachina en esta, ¡Ah, qué bonito! La guacachina es extranjera, 18, 20 años, y una guisa alemana, polaca, y todo el mundo. ¿Qué buen poquito? Después... Ahí está. Y también le recomiendo la rústica, el tirón de la unión, el tirón callao. ¿Calló? Sí. Esa es la casa, la iglesia, tranquila del busco. También la iglesia, la iglesia de San Francisco. Al frente de la iglesia de San Francisco, usted en Europa. O usted en Europa. Yo te amo, chica recién llegada del busco. ¡Ay, ay! Cinco sobre la noche. ¡Ay, ay! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No, 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 nada. Ya sabe, Pachuli, por nuevo, para mí, de un forzado, trita. Usted compre y contrae a la mujer. Usted es romántico, saber cómo hace baile. Regálale bombona. Yo te lo recomiendo. Regálale a esto, pero con un pírculo ahí. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos!